Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Y qué hacen ahí tan juntitos? ¿Qué hacen? ¿Están contando algo? Oiga, ¿y si baja usted al Corral de los Chivos de vez en cuando? ¿Si baja? A ver, ¿si baja usted al Corral de los Chivos? Sí. ¿Si baja usted diario? Sí. ¿Don Isidro? Ajá, sí. ¿Y doña Agustina? Ajá. ¿Si? Sí, sí, sí. ¿Si no lo toman a mal? No sé, ¿ustedes? ¿Qué dice? ¿Si no lo toman a mal? Me separo y para que lo puedan ver. ¿Ya se vacunaron? No. No, bueno, todos no estamos así bien. Hola, hola. A ver, ven pues. Me voy a saludar. Se me voy corriendo. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Sí? Nos envió su hijo fructuoso. Eso. Ajá. ¿Sí me escuchó, verdad? ¿Fructuoso? Fructuoso. ¿Su hijo? Sí. ¿Su nueva Felipa? Ajá. ¿Su hijo Paulino? Ajá, Paulino. Y la nueva Juanita, Juana, su nuera. Eso le di. ¿Su nieto Rolando? Sí. Nos mandaron a saludarlos. Y a grabar un video. Mande usted. ¿Eh? ¿Qué dices? Ahí van a poner así la mesa. Ah, ya van a poner la mesa. ¿Para qué? Para comer. ¿Vende? Para comer. ¿Va a comer? Ah, para comer. Órale, pues. Me da mucho gusto saludarlos. Sí. A ver. Mire. Ahí van a poner la silla. Vénganse, muchachos. Acá se gustan. Vénganse acá. Vénganse acá. Venga. ¿Pueden pararse? Venir con nosotros, sí. Sí, vengan, pues. Levántese. Viene a saludarme. ¿Les gusta la música? Sí, está bonito. Oye, ¿y no les gusta bailar? Sí, también, pero nomás que me cansa uno muy. Pero un poquitito. Miren, un poquitito porque sus hijos lo están viendo. Y quieren verlos contentos. ¿Pueden bailar un poquititito? Vamos a acordarnos, ¿sale? De aquellos viejos tiempos. Pues a ver, poquitito. Una suavecita, ¿cuál sería, muchachos? Una chilenita, ¿qué sería? ¿Algo? Suave de venga. A ver, otra sería, otra chilenita. Pinotepa. Pinotepa, a ver. Suavecita, a ver qué tal. A ver qué tal. Pinotepa y si no, se las cambiamos, ¿eh, muchachos? A ver, para que sus hijos los vean contentos. ¿Sale? ¿Sí? Ahora, pues. A ver, a ver, a ver. ¡Fuera! ¡Bravo! Esta es nuestra música oaxaqueña, paisano. Pinotepa. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Noventa y cuántos años? 91 años. ¿Y ella? 91 años. Nuestro amigo Isidro, 186. Oye, oye, ¿me vas a bailar? Oye, ¿me vas a bailar? ¿Qué tal? Vete con tu abuelito. Vaila con tu abuelito. Me gusta tu música. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Y la vida, no lo sé. Viva la punta con pinotepa. que tal ya supe ya supe que anduvieron bailando en la mañana verdad, si, si vengase pues, vamos a sentarnos aquí una sillita, a ver, a ver una que no esté caliente, esta, esta por favor a ver una de ahí, espésteme dos sillitas malitas aquí vengase, présteme otra por ahí por ahí, présteme otra siéntense, si gustan échame otra aquí para platicar ay, siente con cuidadito con cuidado, a ver, con cuidado porque estas sillas no son muy muy fuertes que digamos no, ahí pegadito usted con su esposo por favor eso, gracias, ayúdenme gracias, miren le enviaron este arreglo está bonito está, está bonito le gusta si lo arreglaron bien, eh si lo arreglaron muy bonito, a ver no más que aquí le ponen este, unas ¿por qué? es para a ver, ahí está a ver, sí, porque le ponen eso está bonito, eh si, le gusta le gusta está bonito y este pastel yo creo que ese nos lo vamos a comer ahorita de volada, ¿verdad? ah, está bien aquí ahorita entre nosotros oiga, ¿y cómo estuvo en la mañana? ¿qué hubo en la mañana? a ver, dígame ¿qué hubo en la mañana? ¿en la mañana qué hubo? chocolate ¿hubo chocolate? sí y la música ¿y la música qué hubo? sí, vino vino la música ¿banda? sí órale oiga, si bailó usted bastante o no? poquito ¿se acuerda uno, ah? de los viejos tiempos donde sí hubo uno a las fiestas sí ¿sí? ¿mande? sigue grabando aún así no hay problema vay, soltando vente acá el que se va a la señal aquí no hay muy buena señal de teléfono, ¿verdad? no se va a veces y viene no, ahí creo bueno ah, sí, manténlo tú manténlo si solo vuelve ¿ustedes usan mucha señal? ¿ustedes usan mucha señal? creo que por eso no me alcanza a mí, fíjate porque ustedes sacaban la señal ¿es nieto? ¿pues la haciendo? ¿mande? ¿esos son los nietos y bisnietos? son los nietos ya los otros son bisnietos pues me da ¿son varios? son varios son varios son varios ahí está mi papá mi tía mi hermano mi tía Pablo Miguelito vinieron todos ¿eh? sí ¿qué siente usted cuando los abraza? ¿qué siente usted? contento contento ¿qué se siente abrazar un bisnieto? sí pues sí que ya vino los nietos vino los nietos de nietos es una bendición de Dios eso es de Durazno y Pastel ¿ya qué? el pastel es de Durazno ¿ya está qué? el pastel es de Durazno ah sí es de Durazno ¿quieres verdad? ya se te notan los ojitos que sí que ya quieres pastel ahorita vamos a partirlo pues amigos qué pena que no llegue bien la señal qué pena de verdad vamos a continuar sus hijos le enviaron esta canción ¿ok? esta canción a ver quién la va a cantar ¿es para el papá? sí es una canción para ustedes a ver ¿quieren pasar con el abuelo? con el papá vénganse todos por favor no me lo dejen solo venga por favor porque aquí están los hijos nietos bisnietos está toda la familia ¿sí? esta noche venga venga a ver ¿quién lo quiere felicitar? adelante a ver a ver a ver ¿quién es tu mamá? ¿qué es tu mamá? ¿qué es tu mamá? ¿qué es tu mamá? no 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 sí 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 no 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 a darles abrazos si quieren ya no te veo junto a él venga, se guardean acompáñenme cuando se canse un día pasó yo quiero ser quien nos guie mientras tanto la medra vamos vamos a ver que vas a decirme ok le gusta bonita canción si, esta bonita se acuerda cuando se iba al campo ah si, fui al viaje también por otro para vender su mezcal si, salió usted a vender lejos si, lejos salió wow, que trabajo no si esta canción es para ustedes con mucho cariño a ver si, la verdad no aquí si, la verdad yo se va a vender si, la verdad no si, la verdad si, la verdad es que la verdad No hay muy buena señal Ok No hay muy buena señal Entonces estamos grabando Y voy a compartir ese video más a ratito Aquí vamos a estar Lo siento Me hubiera gustado que fuera en vivo Pero no se puede Así que saludos amigos Dele a todos Acá seguimos en la ermita de Jutla Voy a seguir grabando amigos Saludos Un fuerte aplauso para ellos Un fuerte aplauso para ellos Agustina Bueno señor Isidro Agustina A ti guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Su nombre es un hombre Y su nombre es como la Tantalla muy caída Bien Y ahora Es mi voz collaborative Con callos y mente Y para no gimnasal A ti de esta mujer de quien habló, que es linda mi amiga Zapriota, su nombre es Agustina. Un fuerte aplauso para mis hijos, por favor. ¿Contentos? Sí, sí, está bien, está bien. Bueno pues, ¿no es verdad? A ver. ¿Puedes ser padre o madre? ¿Cómo va esa? A ver, ¿cómo dice esa? A ver, ¿cuál va? No, creo que la traiga. Y si no, te la sacamos y la cantamos, ¿ok? Cuando editemos el video, ya lo ponemos ahí, ¿ok? Muchísimas gracias, pues. A ver, ¿quién quiere bailar con ellos? Rapidito, antes que me cansen, por favor. Una de que, porque ahora tenemos parados mucho rato aquí y los cansamos, ¿ok? ¿De cuál de tus hijos, de cuál de sus hijos se acuerda más, don Isidro? Este... De todos. ¿Cuál le preocupa más? De todos son iguales. De todos son iguales. De todos son iguales. De todos son iguales. Todos son iguales. De traviesos. Igual. ¿Cuál leemat matame las niñasствиеadas? De todas ellas. De todos las niñasствиеadas de inútil y morir. Duos de todas niñasоПú todos. Ahí uno no hay más, todos. No hay uno que diga este no me hace pensar. Sí. Todos le hacen pensar. De todos. Todos. De todos. Todos de todos pienso uno. Sus ojos son azules. No sé. Sí, mire. Ja 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 ja. ¡Qué envidia, qué envidia! Oye, qué bonitos ojos, ¿no? ¿Y qué tal de joven? ¿Bien? Sí. ¿Quién se robó? ¿Usted se la robó o ella a usted? Casi a que los dos. ¿Los dos? ¿Son de aquí, del mismo pueblo? Sí. ¿Sí? Pero antes no era tan fácil, ¿verdad?, si tener novio o sí. No. ¿Era muy difícil? ¿Había que pedir permiso? ¿O cómo era la cosa? No, pues tenían que ir a pedir a uno para que uno se fuera con aquella persona. Ah, ¿no era de que nomás es mi novio ya? Los recados eran escondidas, ¿verdad? Ni tampoco, escondidas. ¿Con miradas nomás o nomás iban a pedir así? Así nomás iban a pedir. Oiga, de verdad, porque allá en mi pueblo igual, si ya que se ponían de acuerdo los padres o algo así, o iban a pedir a la muchacha y se acabó. Oye, pero no, no, pues se acabó así nomás, la piden y se acabó. ¿Se acabó? Sí, ¿verdad? Y iniciaron la vida. Pero qué bonito porque van empezando a amarse ya que se conocen. Pues sí, porque sin conocer ya se van con la persona, ¿verdad? Sí, ah, esa es valentía. Esa es una de valientes, ¿verdad? Sí. ¿Y sí fue así? ¿De verdad fue así? Así fue. ¿Y ya aprendió a querer lo que con el tiempo? Pues ya que todo lo junto. ¿Sí? ¿A usted le tocó igual? Sí, igual. ¿Igual de veras? Sí, así fue lo que ella dijo. ¡Guau! ¿Esto? ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? A ver, vamos a tocar mientras una para bailar, ¿verdad? Una suavecita, a ver quién quiere venir a bailarle todo. Véngase todo, pues. Háblele, pues. Háblele, pues. ¿Qué sería? Ah, esa está perfecta. Háblele. Vamos a intentar bailar otro ratito mientras nos cansamos todos. Vamos a bailar un ratitito más. ¿Sale? Para que sus hijos los vean contentos. O solo por eso. ¿Ok? Sale. ¡Sale! 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 Ella es mi hija, ella es mi hija, ella es mi hija Los que pueden disfrutar a los abuelos, damelos Que suerte Los abuelos llenos de experiencia Cada cosa que hablan es certera Música Un pajarito volando, se metió en un convento Y las monjas se reían con el pajarito adentro San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Yo quisiera que mi suegra se volviera la garpija Yo quisiera que mi suegra se volviera la garpija Para matar la pelada San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Una vieja y un viejito, estaba jugando un gol La viejita que se agacha, dijo que me tengo San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Sus amigos, despido el video, por río, por la señal Ahorita hacemos una pequeña entrevista aquí a don Isidro Para que nos cuente parte de esa historia De todo lo que él ha vivido en este lugar San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Saludos, amigos, el video, pero acá seguimos, ok Sale Vamos a ir por acá Con permiso Ahorita nos ha traído en Isidro acá Para que nos platique un poquito de su historia ¿Qué tal el paisano? Cuántas cosas va a servir en el campo Increíble No, no, no ¡Gracias!